vamos a pasar a analizar una build bastante compleja por eso todo un capítulo va a ser para esta build y vamos a analizarla y a ver de qué está compuesta y cómo la vamos a poder mejorar es una build que utiliza la habilidad de wild strike principal fuente defensiva sería sobre todo stackear armadura licheo instantáneo y bueno bastante daño aunque el problema que está teniendo es que a partir de tier 11 no tiene tanto daño como se esperaba vamos a ver un poco el equipamiento y luego en bazo building veremos algunos cambios lleva la garra única blood checker esta garra tiene un daño bueno medio pero lo que te permite es lichear de forma instantánea cada vez que golpeas con esta garra esto te va a permitir si tienes mucho daño siempre estar curándote instantáneamente viene bien como forma barata de tener un arma pero luego tienes que invertir en una garra mejor porque ésta se queda muy corta en cuanto a daño en cuanto a casco llevo estar conjas que viene bastante bien porque nos da ataque speed crítico y nos da bastante bastante vida luego tenemos un escudo que me extraña porque normalmente las bills de wild strike van a dual wielding porque te aporta más daño y suelen ir mejor y este en este caso lleva un escudo con vida y resistencia seguramente luego lo veremos será por el tema de las resistencias que no las tiene demasiado acapadas luego lo veremos y veremos qué tal pero normalmente se lleva a dual wielding como amuleto vale atributos daño y crítico y luego tiene un rol medio de vida y crafteado resistencias este anillo bastante normal y yo tiene resistencias y daño luego llevo un mark of the shaper principalmente porque te da ese porcentaje de ataque speed si el otro anillo es del shaper lo cual lo es llevo las cam roots que vienen bien porque te dan mucha vida y no te pueden detener pero pierden los cuatro links que podrías llevar aquí y resistencias aunque resistencias seguramente con el resto del equipamiento ya las cubres para el cinturón normal y yo no está mal pero se podría mejorar y luego los stone fist principalmente se va vale con una murderous para que se active ese intimidate cuando golpeas a los enemigos recibirán más daño debido a esta joya de marderous con un slot la versión de dos slots es bastante cara yo casi nunca la llevo con los dos slots porque con uno considero que ya va bastante bien estos guantes así que se puede mejorar para dos sí pero no lo veo demasiado necesario la verdad en cuanto a frascos vale lo primero que todo los frascos siempre tienen que estar al 20% de quality siempre que un frasco pase de durar cuatro segundos a cinco parece poco pero es mucho tiempo lo mismo para este es que aquí te falta calidad en todos y yo frasco de vida como siempre uno instantáneo aunque realmente te estás curando de forma instantánea con la garra luego seguramente te cambia la garra entonces aquí craftearte una instantánea de vida y anti bleeding vale pues este es el equipamiento este sería el árbol un árbol construido para aumentar nuestra vida algo de daño de garras crítico tiene algunos nodos que para mi gusto no son buenos que serían estos tres más vida por aquí como había dicho su principal fuente de defensa es el armadura entonces lo que está haciendo es convirtiendo toda la evasión a armadura como es un rider lo que está haciendo es invertir en cargas de frenes y máximas para tener las mayor cantidad posible para aumentar nuestro daño vale y puede llegar hasta aquí estos son los nodos de su de su tendencia y vamos a analizar con mayor detenimiento toda la build entonces venimos aquí importamos como siempre el pastebin y lo importamos aquí y aquí tendríamos la build tal como nos la ha pasado él con el daño que tiene según en los distintas configuraciones puestas y demás ahora mismo nos está marcando que tiene 263 mil daño de fuego lightning y de colt a los guardianes o incluso al shaper vale ya de por sí tienen bastante poco daño la cantidad de vida que tiene está bastante bien tiene un 190 por ciento del árbol pero tiene 6 mil 200 principalmente seguro que por las botas las botas son bastante cantidad de vida para eso sirven las caos las gaon roots además de que no te puedan detener te da una cantidad de vida inhumana es una locura bueno de vida no estás nada mal de armadura como llevas esto llevas una mitigación de daño físico brutal 67 por ciento para ser un rider está bastante bien resistencias vemos que la de fuego de la de frío no están demasiado overcapeada solo un 11 por ciento y un 9 si yo te quito el escudo ahí está tu principal problema dependes muchísimo del escudo para tener las resistencias escapadas esto puede llegar a ser un problema porque realmente este tipo de builds se suele utilizar a dual wielding para llegar a tener más daño más que nada porque los nodos a dual wielding te dan mucho más daño mucho más crítico y suelen ser mucho mejores entonces voy a mirar lo que yo haría y vamos a verlo principalmente lo de siempre vamos a quitar esto que no me sirve de nada tenemos build strike como habilidad principal luego tenemos aquí las auras que sería grace y precisión vale tienes el ancestral protector que te da ataque speed el cual también tienen cooling strike para rematar a los enemigos whirling blades en un tres link vale aquí si tuvieses fortify mejor que mejor creo que de maná vas muy justo si solo tienes 36 de maná libres si quisieras utilizar whirling blades o va con blood magic o no lo vas a poder utilizar eso es un problema es un gran problema porque sin fortify estás perdiendo mucha supervivencia vale ball haze linkeado con increased duration aquí yo supongo que esto no lo tienes tal como me lo pones aquí entonces lo que hace es siempre llevar el ball haze cuando lo tienes disponible para ganar esa velocidad de ataque incrementado, que no está nada mal luego tenemos el Arctic Armor Blasphemy con el Assassin's Mark ok, y poco más aquí tenemos un gran problema porque te hace falta mucha, mucha, mucha muchos cambios a mi modo de ver, principalmente en cuanto al arma, como te he comentado el arma no me gusta nada entonces yo lo que haría estaba mirando antes en Poe.trade y garras con 400 de Elemental Lama están por menos de una Exalted entonces yo lo veo bastante bien que te pongas una vamos a importar una nos venimos a Poe.trade y aquí podemos buscar las garras en este caso estamos buscando una garra que tenga Elemental DPS 350 como mínimo como máximo no le ponemos nada no ponemos nada más y buscamos esto nos salen 39 resultados aquí podríamos filtrar por Elemental Damage y las top, top, top tienen 600 para arriba de daño esto se nos va de presupuesto 80 Exalted 40 Exalted esto es una auténtica locura entonces no hace falta que te compres estas garras tan caras vamos a coger de las más baratas miramos este apartado que es el Elemental DPS esto es lo que nos interesa más que cualquier otra cosa si puede tener crítico alto y Attack Speed alto sería lo mejor vamos a filtrar un poco me gustaría en garras si tuviese más de 6 estaría bien pero por ejemplo esta es muy buena porque tiene 418 solo cuesta un Exalted y tiene un daño bastante decente la base también es bastante buena porque por cada hit nos vamos a curar no es la cura instantánea que tenías antes pero no está nada mal si continuamos bajando vamos a ver que van a ir aumentando el precio estas son ya 2 Exalted no está del todo mal porque tiene un poco más de Elemental Damage es 1,8 ataques por segundo que está muy bien pero sobre todo tiene una base de crítico de 8,1 esto está muy bien si queremos filtrar un poco podríamos poner por ejemplo aquí que nos hagan como mínimo bases que tengan 7,5 de crítico y de velocidad de ataque 1,7 vamos a buscar cuántas salen solo hay 14 y aquí tenemos algunas la más barata son 2 Exalted y bueno las otras ya son las que hemos visto antes de 80 Exalted miramos las primeras y tenemos 2 a 2 Exalted esta viene muy bien sobre todo porque nos permite lichear vida y maná esta solo nos permite vida pero yo personalmente pillaría esta esta es GG total algo de este rollo estaría bastante bien tiene un ataque speed bastante bueno tiene un crítico bastante bueno y tiene un elemental de EPS bastante bueno sobre todo fuego y rayo que no está nada mal vamos a utilizar esto luego os explicaré qué es este botón porque no saldrá a vosotros es como una especie de addon que se pone en Chrome y os permite que yo pulsando aquí lo puedo exportar a Pathop Building volvemos a Pathop Building y si pulso control más sube me exporta la garra ¿veis el incremento de daño que me da? es un 50% con respecto a la garra que tienes ahora mismo pasaríamos de tener 263.000 a 400.000 es la enorme diferencia que hay solo con la garra que sí que la garra esta única la Blood Checker te va a dar vida instantánea pero yo no la considero una garra buena te da una falsa sensación de que eres inmortal pero si no tienes daño lo único que estás haciendo es alargar tu muerte si algo muere rápido puede ser que te mate puede ser que no pero si algo muere lento por mucho que lichees habrá un momento que o te hará un crítico o te meterá un shock un crítico cualquier combinación letal y puede ser que eso te lleve a la tumba entonces yo considero que prefiero gastarme uno o dos exaltes echaré una garra que tiene bastante daño porque esto tiene 415 de Elemental DPS si sumamos también el Physical DPS son 515 es una garra muy buena con un 8% de crítico que es brutal el crítico no sé si te has fijado pero ahora mismo tendrías casi 70 con lo que tenías antes tienes un 55% el crítico es vital es vital que sea alto y además el ataque speed estás en 8 y con esto pasarías a 8, a ver estabas en 793 y con esto pasas a 868 entonces atacas más rápido cada golpe estás lichando 46 puntos de vida que parece poco pero no es poco está bastante bien no es la falsa sensación de seguridad que te daba la Blue Checker pero no está del todo mal vale esto en cuanto a la garra ese sería el cambio principal que yo haría ahora vamos a mirar un poquito el equipamiento antes de pasar al árbol de pasivas porque hay algunas cosas que quiero cambiar y tienes que tienes que capar resistencias sin escudo lo mejor que puedes hacer es ir con dos garras si las dos tienen 400 de DPS pues mira mejor que mejor lo mejor sería esto te pones otra así y bueno el daño baja un poco estás en 400.000 pero luego verás que te va a aumentar muchísimo si no quieres gastarte 4 exalted en dos garras parecidas no hace falta que la segunda sea tan potente que tenga unos roles no malos vamos a buscar alguna más barata y luego veremos el cambio en este caso vamos a bajar un poco el daño vamos a poner que tiene 300 de elemental DPS y miramos las más baratillas vale tenemos otra dos exalted tenemos una 80 aquí podríamos hacer otra cosa vamos a bajar un poquito el crítico hasta 7 y vamos a ver si sale alguna un poquito más barata vemos que no vamos a bajar también el attack speed vamos a ponerlo a 1 con 6 y vamos a aumentar un poco el elemental DPS a ver si sale algo recordad que estamos ya casi a final de liga entonces la gente ya suele vender menos objetos y demás vemos que aquí hay una que no llega a 400 de elemental DPS pero tiene un 8,22 de crítico que no está nada mal y un attack speed de 1,6 que tampoco está nada mal entonces vamos a exportar esto lo metemos aquí aunque nos da muy poco daño luego no va a ser tan poco tranquilos que luego lo veréis tendríamos así con 300 pasaríamos de 400.000 a 376.000 pero tranquilos luego haremos unos cambios en el árbol de pasivas enfocándonos sobre todo a este tipo de nodos veis con solo 4 puntos ya estamos en 429.000 ya estamos superando al otro punto entonces vamos a dejar esto y luego lo cambiaremos para mejorarlo más porque se puede mejorar muchísimo y vamos a dejar esta garra que nos ha costado creo que eran 80 no 50 u 80 k no es tan cara como la otra pero no está nada mal como garra vale cuanto a casco esta es la versión barata el star concha lo ideal sería un casco que te desevide resistencias ¿por qué? porque resistencias no vas nada bien entonces yo lo que haría es intentaría craftearme casco de evasión ya que estás con el tema de convertir la evasión a armadura vamos a utilizar un casco de evasión un lion pell que es de las mejores las mejores bases y lo que yo buscaría sería un roll bastante alto de vida por lo menos 90 y luego sufijos en este caso teníamos muy poca fire y cold pues como mínimo fire y cold y un roll pues de 40% como mínimo en ambos vale vamos a dejarlo así es un casco bastante simple es muy simple solo tiene dos resistencias de vida incluso lo vamos a poner otra con un roll más bajo pero un casco con vida y resistencias no están por muy no están demasiado caros sobre todo si solo tiene dos entonces vamos a meter esto quitamos el a ver quitamos quitamos el starconja y metemos el otro las resistencias las hemos mejorado bastante hemos bajado DPS pero bueno DPS tranquilo que luego subirá lo importante ahora es la resistencia escapearla sin escudo como armadura tienes esta que no está nada mal no te voy a decir nada aquí porque está bastante bien hay que potenciar el cold la resistencia del cold por el tema del funcionamiento de la armadura los tomfis como te he comentado son unos guantes bastante buenos por lo tanto no los vamos a tocar las calm roots pierdes ese 4 link pero bueno es lo que hay es mucha vida que estás ganando aquí el amuleto el amuleto vamos a mirar uno que yo intentaría buscar como mínimo vamos a quitar todo esto y vamos a buscar un amuleto mejor un amuleto que debería de tener como mínimo 60 o 70 vamos a poner 70 multiplicador de crítico vamos a poner era esta no sé por qué me salen tantos normalmente no salen tantos y luego elemental damage with attacks aquí tenemos vamos a ponerlo así sin nada más y vamos a ver lo que sale cuántas búsquedas sale vale 121 aún hay muchísimo margen de mejora vamos a poner que como mínimo esto sea 30 a ver a cuánto se reduce 64 y aún hay cositas de 30 50 chaos que no está nada mal y aquí podríamos hacer dos cosas vamos a probar con uno de estos uno de estos cuatro que valen menos de 100 chaos por ejemplo este tiene este está bastante bien porque tiene daño de fuego tiene crítico tiene vida y tiene elemental damage reduce un poco el daño físico vamos a exportar esto al pazo willing con 30 chaos lo exportamos aquí y vemos que estamos ganando algo de daño vamos a ponerlo en la build pasaríamos de de 348 a 379 como en la anterior amuleto vamos a mirar la diferencia entre uno y otro tenemos aquí tu anterior amuleto te daba atributos que luego lo podremos subsanar con el árbol de pasivas pero el tema del crítico a ver donde lo tenemos vamos a poner los dos juntos para verlo mejor el tema del crítico este te da 37% que no está nada mal te da daño de fuego que tampoco está nada mal y el tema de la vida este por ejemplo te da 74 estamos ya cerca de los 6000 de vida otra vez el elemental damage with attacks es lo que más te va a aportar a la build entonces es bastante necesario este modificador no es un amuleto demasiado bueno o sea tiene tres modificadores importantes que serían el multiplicador la vida y el elemental damage with attacks si quisieras podrías buscar uno con vida elemental damage with attacks y resistencias que también estaría bastante bien pero ya subiría mucho de precio por ejemplo volvemos aquí y miramos algún amuleto mejor está bastante jodido pero por exalted aquí estamos ya en exalted algunos con resistencias estaría bastante bien pero bueno no hay demasiada cosa la verdad es que creo que incluso demasiado caro vamos a mirar este este no está nada mal pero incluso me baja el daño para que veas la diferencia este vale un exalted el otro valía 30 este incluso nos baja el daño entonces este no vale demasiado la pena el amuleto que buscaría sería algo de este tipo las resistencias como he comentado hay que capearlas así que tenemos que tirar por este anillo y este cinturón el cinturón vamos a buscar alguno que nos mejore un poco más el tema de la sobrevivencia necesitamos buscar fire y cold vamos a quitar esto sobre todo cold es lo más bajo volvemos aquí y vamos a buscar un cinturón que nos aporte vida nos aporte cold resist y nos aporte fire resist vamos a decir que nos aporte 30 y 30 y a ver lo que nos sale aquí vale por una caos dos caos no está nada mal vamos a subir un poquito esto vamos a subir esto a 30 y esto a 40 a ver lo que nos sale 9 y ya estamos en el exalted este no está nada mal este cinturón no está nada mal nos da mucha vida resistencia al fuego resistencia al cold elemental damage encima él ha crafteado increased damage este modificador está bastante guay y es un exalted pierdes esa joya que llevabas allí pero o te crafteas un stigian mejor o tienes que tirar de cinturones que te estén mitigando esa falta de resistencia este cinturón por un exalted te está aportando 12% de de daño 6% de vida y las resistencias aún me quedaría un poco el cold y el lightning para capearlos pero no está nada mal la verdad es un cambio bastante sustancial y es un exalted solo vale el tema del anillo este anillo no está mal pero es que aquí necesitas sí o sí craftearte un anillo con el asasis mark con hit porque ese blasphemy te está molestando mucho a la build sí o sí tienes que tirar con asasis mark con hit mientras tanto pues necesitas capear resistencias porque ahora mismo no las tienes capeadas te faltaría cold y lightning con todos los cambios que hemos hecho aún te faltaría cold y lightning para capear podrías tirar de este anillo para capearlas entonces mientras estás haciendo crafteándote el anillo pues yo buscaría un anillo vamos a poner este vamos a poner el diamond estaría bien porque nos daría crítico pero como te hace falta resist uno de cold and lightning y aquí vida resistencia al cold y resistencia al lightning si tuvieses este estos cuatro modificadores ya sería GG sería un anillo bastante bueno y esto lo sustituimos por este vamos a poner un segundito que no le he puesto que es base del shaper por el tema del daño vale vamos a aumentarle un poquito los rolls lo normal es que esto estuviese a tope la vida y tal poco lo que podemos hacer lo que podríamos hacer es buscarnos un anillo de este tipo si no tiene el de elemental damas with attacks perderemos daño pero al menos el tema de las resistencias necesitamos sacar resistencias por donde sea el cold aún lo tendríamos un poquito flojito entonces ahí habría que rasgar un poquito de resistencias de alguna parte por ejemplo el casco o del anillo de donde sea incluso el cinturón de donde sea hay que sacar resistencias vamos a cambiar algunas cosas del árbol de pasivas y a ver si podemos rasgar un poquito más de resist porque es lo que más falta te va a hacer una cosa que me ha parecido rara de la build es que se supone que vas a crítico y aquí me has puesto que has matado a los dos bandidos me parece algo raro si vas a crítico tienes que salvar a Lyra sí o sí sí o sí tienes que salvar a Lyra porque a Lyra te va a dar mana o sea regeneración de mana crítico multiplicador y resist fíjate en las resist que por lo menos así las teníamos capeadas no sé si es que esto no lo has tocado o realmente no has matado o sea has matado los tres y has pillado los dos puntos que tendría lógica por lo que pone aquí pero si vas a crítico sí o sí tienes que salvar a Lyra eso importantísimo vale y ahora cuanto al tema del daño vamos a hacer lo de siempre de buscar los nodos más potentes para la build y aquí nos lo remarca un poco ahora mismo partimos de 6100 de vida con los cambios que hemos hecho y vamos a ver un poco el árbol de pasivas porque hay cositas que no me parecen demasiado buenas primero que todo si vamos a crítico este nodo lo tenemos que tener sí o sí esto nos está dando licheo de vida y licheo de maná lo cual viene muy bien y nos vamos a ahorrar estos dos puntos que has pillado aquí para llegar a esto este nodo de aquí no está mal porque por dos puntos nos está dando un 6% de daño podrías tirar por aquí para conseguir más ataque speed y demás luego lo miraremos a ver si lo podemos hacer pero esos puntos están bastante bien para la build aquí hay bastantes cosas que no me gustan demasiado vale partimos por aquí pillas todos los nodos de vida tienes este un poquito regeneración de vida por aquí aquí yo como hemos hecho el cambio de escudo a dual wielding lo que haría es pillaría estos tres y quitaría estos tres vale ya tenemos un poco más de daño que no está nada mal ya estamos en 471.000 y aún falta hacer un cambio en la gema o sea que fíjate lo que está mejorando esto vale tiramos por aquí pillamos estos nodos de vida subimos la precisión lo ideal sería que pudieras capear precisión sin pillar estos nodos hemos bajado 95% luego miraremos si podemos mejorarlo vamos a pillar estos tres nodos fuera porque ya no vamos con escudo y vamos a pillar estos cuatro estos cuatro nos están dando muchísimo crítico pasamos de un 62% a un 74% y estamos en 500.000 de daño encima esto te está dando precisión pasamos de un 95% a un 97% que no está nada mal así que hemos mejorado un poco más la build y estos nodos están bastante bien porque nos da apretación así que ya que pasas por aquí yo recomendaría pillarlos si vas por la rama de arriba tendrás más daño si vas por la de abajo en el caso de que no lleves elemental focus podrás congelar soquear y aplicar ignite a los enemigos yo normalmente tiro por la rama de arriba y ya estamos en 600.000 de daño hemos pasado de 500.000 a 600.000 solo con cuatro puntos aquí vamos a subir un poquito hacia arriba aquí habíamos dicho que te faltaba inteligencia así que hay que sacar inteligencia de donde sea ya sea a través de joyas o como sea por dos puntos aquí tienes un jewel socket que no está nada mal luego lo mejor lo quitamos pero esto lo tenemos que tener en cuenta esto vale esto está bastante bien este nodo lo tienes que pillar este nodo y estos dos los tienes que pillar ya estamos en 740.000 esto te está dando crítico está buildback crítico así que tienes que invertir en porcentaje de crítico y en crítico multiplicador vale vamos a dejarlo por ahora esta parte vamos a tirar hacia abajo y vamos a mirar qué cambios podemos hacer vale primero que todo todo esto fuera porque son muchos puntos que estás tirando ahí y yo lo que haría podemos tirar por aquí subimos por aquí y podemos quitarnos todos estos nodos y pillar este vale hemos perdido bastante vida porque hemos quitado estos nodos pero 5.500 6.000 está bastante bien la verdad el tema este podemos quitar estos dos nodos de aquí aún faltaría quitar cosillas aquí podríamos lo bueno de todo es que estamos capeando las resistencias bastante bien sobre todo porque hemos pillado este nodo de aquí y hemos podido capear mejor las resistencias tenemos este nodo por aquí estaría bien estos tres nodos ya no nos harían falta el problema de tener que venir hasta aquí son tres puntos que estamos tirando tirando entre comillas porque la build como va a armadura es lo que hay pero bueno que más podríamos hacer estos tres nodos los podríamos quitar porque vamos sobre capeados vamos a probarlo vale tenemos un poquito over cap hemos bajado un poco para que esto sea viable yo lo que haría aquí bueno son son cuatro puntos no lo podemos hacer solo tenemos dos vale tenemos que rebajar un poco los puntos lo que estamos pasando entonces lo que podemos hacer estos tres nodos tienes que pillar precisión como sea pero estos tres nodos no están mal pero no están bien tampoco entonces ahí hay un problema la inteligencia nos hace falta mucha inteligencia así que podemos hacer dos cosas o nos equipamos con un poquito de inteligencia o tiramos de joyas para llegar al cap de inteligencia podemos buscar nodos que nos den inteligencia hemos pillado varios por aquí este nodo por aquí aquí habría uno tocho con este ya estaríamos capeados en cuanto a inteligencia pero nos estamos pasando de nodos así que no podemos hacer eso así que yo tiraría y de fuerza también te hace falta necesitas bastante inversión en fuerza de inteligencia si haces estos cambios son cambios a mejor porque el año de la vida has visto que ha cambiado muchísimo pero te hace falta fuerza e inteligencia muy poca porque de fuerza con que te pilles esto y alguna joya que te dé dos por ejemplo podrías pillar una una jewel crimson que te dé fuerza e inteligencia inteligencia nos hace falta muy poca con una joya así con solo esos mods ya tendrías capeado los atributos incluso le puedes poner vida pero esto ya subiría de precio sería lo ideal pero esto ya valdría pasta ya tendrías capeada la fuerza y la y la inteligencia aún nos hace nos sobran puntos entonces claro aquí ya tendrías que elegir por ejemplo nos podemos quitar estos dos nodos de aquí podemos perfeccionar un poco más el árbol pero ya costaría mucho la verdad es que es una putada porque el árbol está bastante bien pero por falta de atributos estás tirando puntos en cosas de este tipo y entonces tienes que certificar otras cosas entonces claro está mal la cosa nos sobran cuatro puntos o subes el nivel 95 o te quitas cuatro cosas en este caso ya tenemos no llegamos a los 6.000 de vida pero estamos ahí por encima de los 5.500 que no está nada mal el tema de las resistencias lo podrías tener como antes te pones esto así son varios puntos entonces eso ya depende de ti lo que podrías hacer es cuatro puntos por aquí o uno dos tres cuatro por aquí eso ya depende de ti si quisieras overcapiar muchísimo las resistencias puedes tener estos tres que ya los tenías puesto pero en el caso de que puedas capearlos mejor quitamos esto y metemos crear un reflex por aquí poco más se puede mejorar del árbol la verdad es que está muy cogidito con todo lo máximo posible vamos a mirar una cosa el tema de la vida porque por ejemplo cada punto de estos son cinco de vida este lo podemos sustituir por este que son cinco tenemos más nodos por aquí estos son cuatro sí son cuatro entonces no me sirve estos son seis entonces vamos a sacrificar podemos sacrificar tres puntos aquí y meter estos tres no esto no este este y este aumentamos un poco la vida hemos pasado de 5700 a 5896 porque estos nodos cada uno de los pequeños nos da seis y este nos da ocho antes nos estaba dando cinco con estos sí que es verdad que solo llegamos a pillar dos aquí pero bueno hemos aumentado un poquito más la vida y bueno el problema es este que o subes hasta el nivel 94 o tienes que bajar puntos ya sea daño por ejemplo estos nodos de aquí vida en el caso de que decidas bajar vida aunque no te lo recomiendo y poquito más vamos a quitar esto también lo que puedes hacer por el tema de que no tienes demasiados puntos es pillar este nodo de aquí y te quitas dos aquí entonces ya no te pide nivel 94 te pide nivel 93 bajas un poquito el daño pero mitigas un poco esa falta de puntos de pasiva que te hace falta podemos bajar por aquí incluso este lo podemos quitar porque luego como bajamos por aquí y subimos por aquí este no hace falta estamos ya en 92 subes dos niveles y puedes llegar a tenerlo sin problemas el critical como tú tienes bueno tenías porque te he cambiado el amuleto te he puesto este amuleto es para más que nada te hagas una idea de los mods que yo buscaría lo ideal sería que también tuviese un poquito de resistencias pero ya estamos subiendo un poquito en cuanto a presupuesto y el nodo más provechoso yo lo que suelo hacer es me activo esto y miro los nodos ¿vale? normalmente lo que la gente hace con los amuletos y con los aceites es mirar los nodos más potentes y más alejados de la build entonces lo que debemos hacer es buscar todos los nodos así de color rojo como estos y mirar abajo que te pone allocating this node will give you y miras lo que te aporta este por ejemplo solo este me está aportando casi un 10% de daño este me aporta 8,9 podemos mirar por aquí este es un 3,6 8,3 algún nodo así este también está bastante bien este nos aporta un 10% que no está nada mal la verdad este nos aporta un 4 6% vale pues yo creo que lo tendría claro este es un 8 vale yo si pudiese me pondría este dice un bumbling que ahora si yo lo pongo así se me pasa pero eso es porque tú lo estás activando con los aceites en el amuleto no sé lo que no sé lo que cuesta en cuanto al tema del aceite no sé qué aceites te pide para este si lo ves muy caro lo único que tienes que hacer es ver sustitutivos este te aporta casi 10% de daño si este es muy caro pues vas al siguiente este te aporta un 9% de daño si este es muy caro pues vas al siguiente vas buscando los nodos más profit este sobre todo es bastante bueno es un 8% de daño que no está nada mal vas mirando este creo que te va a aportar más si este es un 13% este creo que no es demasiado caro y lo que te va a permitir este es capear casi la precisión pasamos del 93 al 95 que no está nada mal este está bastante bien como nodo y creo que este no es demasiado caro así que creo que incluso iría primero a por este y dejaría los otros que te he comentado antes el tema de precisión pues puedes aumentarlo un poco más 95% con este nodo no está nada mal si puedes llegar al 100% mejor que mejor pero si no pues mira hay que hacer un balance y así queda el tema de las tendencias lo tienes bastante bien casi siempre vas a tener fassing y cuando tienes fassing que eres inmune a las a los ailments elementales lo que yo no sé es si es immunity to shock lo necesitas porque realmente eres inmune no lo he probado por eso no te lo puedo asegurar al 100% no sé si esa inmunidad a los ailments elementales te haría inmune al shock que te estás aplicando con el vessel of vintar no estoy seguro creo que sí pero no estoy seguro en caso de que sí que este haga inmune aquí yo buscaría inmune a las maldiciones entonces yo lo que haría es craftearme un frasco de utilidad aquí lo tenemos y diamond flask vale y lo que haría es de duración y inmunidad a las maldiciones y me pondría este frasco más que este que llevas ahora me pondría este y ves son 6 segundos en vez de 4 que es lo que te está durando ahora y con este ya aumentamos un poquito la supervivencia la vida no te ha cambiado demasiado estás en unos 6.000 puntos de vida pero lo que sí que hemos hecho es capear las resistencias un poco mejor a cambio de tener mucho más daño estabas en 200.000 de daño ahora mismo estás en 600.000 ha cambiado mucho el tema del DPS de la build aún faltaría incluso activarte esto no lo tenías activado no lo había visto no está nada mal como te había comentado el tema de los frascos como hemos cambiado la garra que te permitía lichear directamente lo que necesitas ahora es este con inmune alas al bleeding por esto lo que te en el momento que te baje mucho la vida puedes pulsar esto como frasco del pánico y sobrevivir y además si tienes cargas de bleeding también te vendría muy bien y esto sería más o menos la build las joyas no te las he mirado mucho pero básicamente lo que deberíais de buscar en todas es vida daño y poco más vida y daño si pudieses tener una a ver bueno es que de auras no llevas auras ofensivas que es lo que me parece bueno sí precisión precisión entonces yo lo que haría nos venimos aquí y buscamos esto de modificador le ponemos by precisión y aquí tienes varias opciones vamos a poner multiplayer y vamos a poner attack damage vale vamos a poner estas dos sé que es caro esto es caro ni siquiera hay no sí sí que hay hay que quitar esto vale vamos a buscar solo hay cuatro son 45 exalted sé que es caro no te voy a decir que te la compres lo que vamos a poner aquí es que count que conte eso es lo que hace te cuenta los modificadores que hay y tú tienes que poner por ejemplo yo quiero que haya como máximo uno de los dos que he puesto entonces le pongo como máximo uno como mínimo también uno porque si no te buscará todas las joyas que hay y con eso uno de los dos modificadores te los va a mostrar en este caso por ejemplo tenemos este que nos da attack damage lo que podríamos hacer 60 caos lo cogemos y lo pegamos aquí esto nos está aportando 7% de daño extra entonces podríamos quitar por ejemplo esta o si tenemos puntos o lo que sea podríamos pillar otro jowel socket y podríamos meterlo aquí pasamos de 627 a 675 si volvemos vamos a buscar el otro no el de attack damage sino el de multiplier vamos a buscarlo esto ya sube bastante ya son 3 exalted pero vamos a exportarlo venimos aquí y este nos aporta un 3,7 por encima del que ya tenemos pasamos de 627 a 700.000 de daño entonces el modificador que deberéis de buscar de precisión debería de ser de crítico multiplicador ves que te está aportando más daño entonces sí que es verdad cuesta 3 exalted pero yo según recuerdo me estabas diciendo que tenías 12 exalted con lo poco que te he cambiado creo que no llegas ni a los 3 exalted 4 como mucho entonces con esto ya serían 7 aún hay muchísimo margen de mejora vamos a decir que la tienes puesta vamos a ponerlo como que la tienes puesta porque te lo puedes permitir incluso si no tienes puntos porque estás muy justito lo que podemos hacer es quitar una de estas entonces lo que hacemos es vamos una por una y vemos cuál te está aportando menos daño vale creo que la peor de todas que tienes es la whispering needle que es esta lo que podemos hacer es coger y meterla aquí 661.000 que no está nada mal y vamos a dejarla ahí en cuanto a las habilidades recuerdo recuerda que aún hay una cosa que puedes cambiar esto es para matar grupos de monstruos pero aquí puedes hacer un cambio y esto es lo que más me sorprende porque tú puedes quitar el ancestral call y puedes meter que está listado por DPS por icebite sé que tú llevas radles y no está nada mal pero el icebite lo bueno que tiene es que estás congelando el problema es el elemental focus que yo realmente es lo que más daño te está aportando pero no sabía decirte porque es una putada no poder estar congelando los enemigos vamos a dejarlo y vamos a dejarlo como tal lo tenías tú que sería llevando radles vamos a poner radles estás en los 949.000 casi un millón contra el saber que no está nada mal eso sí importantísimo las gemas al 20% de quality y ahora estarás a nivel 20 así que puedes hacer la fórmula y cambiarla es bastante daño extra que te está aportando así que yo considero que deberías de hacer el 20% y aquí quedaría el DPS hemos pasado de 200.000 a casi un millón de daño poco más se puede hacer como mucho subirle el nivel a Grace para tener un poquito más de armadura lo que te había comentado del anillo va a ser caro pero aquí deberías de tener Assassin's Mark con Hit ¿por qué? porque si tienes Assassin's Mark con Hit puedes quitarte el Blasphemy te va a dejar mucho más manap disponible y yo lo que haría es que aquí llevaría Fortify Fortify para tenerlo activado y poder tener un poquito más de supervivencia contra los golpes enemigos si no lo puedes llevar aquí pues me buscaría un 4-link entonces tú lo llevas en el arma vale los guantes no porque solo te las tres huecos en el arma tienes esto pues tiene que ser en el casco si no te para poder utilizar esto necesitas un 4-link entonces yo lo que haría esto es en el casco ponerte esto en el casco en el casco que tienes esto pues tienes que distribuirlo en el resto de equipamiento por ejemplo te puedes poner en los guantes que solo tienes dos huecos te podrías poner el Ancestral Protector precisión y el Grace no el Grace te lo pondrías por ejemplo aquí teníamos el Build Strike en el 6-link el Ancestral Protector con Cooling Strike y luego precisión en los guantes que solo tienen tres huecos el Whirling Blades como no tienes huecos o sea no tienes espacio para utilizar mana si o si debes llevar Blood Magic así que bueno vamos a dejarlo por ahora por así y en la otra armas donde teníamos el Arctic Armor Blasphemy y tal esto lo vamos a dejar activado porque no tienes el Assassin's Mark con Hit en el anillo y por ahora tienes que tirar con esto pero lo ideal sería un Assassin's Mark en anillo y poco más en cuanto al cálculo de DPS no está nada mal la habilidad ahora mismo ha cambiado mucho la cosa el tema del daño está bastante bien los cálculos los estaba viendo el único problema es que esto no lo vas a tener activado contra el Shaper a no ser que hayas matado enemigos los cuales hayan sido afectados por el Assassin's Mark así que esto no va a estar activado te lo dejo activado pero que lo sepas como eres un Rider las Frensies están siempre las cenas activadas y a tope así que esto no lo cambio Inspiration también lo vas a tener casi siempre activado al ser Rider tenemos Onslaught activado siempre el Facing también lo tenemos siempre hemos hecho un crítico recientemente sí esto creo que ya no tenemos Fortify porque hemos hecho este cambio poco más por aquí el enemigo está sangrando moviéndose MyMet Ignite Chill no Chill no lo estamos haciendo porque tenemos Elemental Focus shockeado probablemente sí por el tema del del frasco este esto shockea todo lo que te rodea así que no está nada mal y luego Intimidate también por el tema de los guantes están aquí al llevar una Mardrus dentro de los guantes nos está otorgando ese intimidar a los enemigos y creo que ya está todo esto lo estamos aplicando ese menos 15% debido a la ascendencia aquí lo tenemos lo cual es mucho daño esto que estamos recibiendo bueno que estamos haciendo a los enemigos y nada más gente se nos ha alargado mucho el capítulo pero esta build tenía mucho trabajo y hay muchas cosas que cambiar creo que ha mejorado bastante la build esta build se puede mejorar está claro por ejemplo estos dos nodos sobran pero bueno el tema del equipamiento no quería gastarle demasiada pasta él puede perfeccionar mucho más la build por ejemplo podría conseguir carras con mucho más daño si por ejemplo los pusiéramos dos iguales ya teníamos un millón cuarenta y cinco mil pero claro ya estábamos gastando dos exaltes por garra entonces yo le he puesto algo más más barato el tema del casco no está nada mal es bastante barato pero se puede mejorar muchísimo y el resto del equipamiento lo mismo y nada más gente esto sería el consultorio de Tide y si tenéis cualquier tipo de duda cualquier tipo de comentario en la parte de abajo no podéis dejarlo sin ningún problema así que nada si te ha gustado este tipo de contenido si te gusta como lo estoy haciendo déjate un buen like comenta cualquier cosilla que quieras comentar y nos vemos en el siguiente vídeo exiliados adiós con la parte de abajo con la parte de abajo Gracias.